La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UTP impulsa que sus estudiantes pongan en práctica todo lo aprendido durante la carrera, y es que en el décimo primer ciclo los alumnos deben desarrollar un proyecto en el denominado Curso Integrador 2, el cual tiene como objetivo desarrollar productos pre-profesionales a través de módulos temáticos. Que fuera un taller donde el alumno pudiera desarrollar una estrategia donde pudiera trabajar con empresas reales, y sobre todo basándose en problemáticas reales. En este sentido, hoy conoceremos dos de las campañas desarrolladas en el ciclo 2019-2, las mismas que han obtenido buenos resultados por llevar a cabo este proyecto de manera satisfactoria. Caras que no vemos, grooming que enfrentaremos, es una campaña social liderada por Milagritos Rueda, quien junto a su equipo logró crear productos comunicacionales de gran impacto. Bueno, el grooming es la acción que realiza un adulto para ganarse la confianza de un niño por internet. Planteamos realizar BTLs en diferentes colegios, brindarles asesorías a los padres con especialistas de la divindad, que es la policía encargada de delitos cibernéticos, con ayuda de la ONG que se ensumó a nuestra campaña también. Realizamos el spot radial, realizamos también un spot para online, para redes sociales. Y también realizamos este post de Facebook e Instagram, informativos, tips para los padres de familia sobre cómo prevenir o proteger a sus hijos sobre esta problemática. De esta manera, la campaña busca hacer sentir a los padres de familia que en esta era digital sus hijos son víctimas de agresores que malintencionadamente pueden llegar a violar su intimidad. Y siempre con la pregunta de, ¿sabes realmente qué hacen tus hijos en internet? ¿O sabes realmente con quiénes están hablando tus hijos? Otra de las campañas que se desarrolló fue Voces sin violencia, padres, hay palabras que dejan huellas. Quienes se enfocaron en la violencia psicológica que sufren las mujeres desde muy pequeñas en el hogar. Con el grupo liderado por Antoine Lujan, vimos que la violencia psicológica no se entendía como violencia. El papá solía decir a su hija bruta, tonta, no sirves para nada, pero lo entendía como parte de la corrección que hace el padre en el comportamiento de sus hijos. Más no, que eso ya es violencia. Si bien es cierto, la violencia es algo que hoy en día ha tomado mayor importancia en nuestra sociedad por tantos casos de feminicidios. Antoine nos cuenta por qué decidieron hacer una campaña en contra de la violencia psicológica. ¿Por qué visibilizar el tema de la violencia psicológica? Porque muchas veces la mayoría de campañas se enfocan en violencia física y violencia sexual, que son los que dejan marcas visibles, ¿no? Y muchas personas no toman en cuenta que la violencia psicológica es lo que a muchas mujeres, ¿y por qué tratar el tema de mujeres? Justamente porque las mujeres son madres, son las que cuando son maltratadas terminan continuando con la cadena de violencia, porque utilizan esas palabras, esas agresiones con sus hijos, lo replican y sus hijos, sean niños o niñas, terminan replicándolo con sus hijos. Así como Milagritos y Antoine, el curso integrador se convierte en todo un reto para el estudiante de FACO, quien sin duda logra poner en práctica todo lo aprendido en la carrera, demostrando y reforzando nuestras habilidades.